Sin lugar a dudas, el mundo es uno de los grandes escritores después de la generación del pub latinoamericano que renuevan cuestiones y a partir de esa memoria resignifican desde un lugar más contemporáneo esas tradiciones escriturales latinoamericanas en principios de un realismo. Creo que lo fundamental es el contacto con la gente. Ahora he estado viviendo en Oaxaca, me fui a escribir una novela, he estado aislado los últimos dos meses y de pronto encontrarte con la gente, gente que te ha leído o tiene opiniones y opiniones que muchas veces no están de acuerdo con lo que tú pensabas y que eras un debate. Creo que eso es lo más interesante de la literatura, como una vez que el texto circula y deja de ser tuyo pues la gente lo reinventa y eso es lo que más creo que te alienta a continuar. Sí, la misma procura de lo que estábamos señalando como cómo descentralizamos estas preguntas y esta forma de representación a sí mismo creo que es una consecuencia o debería ser una consecuencia lógica de cómo empiezan a descentralizarse estos lugares donde van a circular este tipo de espacios de representación de literatura y con autores que justamente están también en estas mismas apuestas. Creo que es una consecuencia lógica, un gran escenario para entenderlo desde ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!